En este momento, un momento histórico, hay carabineros llorando, los que los están abrazando, hay carabineros que los están... Acaba de ser un pacto de no violencia, y la gente se acercó a saludar a carabineros, a abrazar a carabineros, y un carabinero que está llorando, que está muy conmocionado, lo están abrazando, la gente se está dando la mano, la paz será vencido, el pueblo unido, la paz será vencido. En un pacto de no violencia con carabineros, dándole la mano a carabineros, la gente abrazando a carabineros. La paz será vencido, el pueblo unido, la paz será vencido. Vamos a manifestarnos tranquilos para allá, vamos para allá, tranquilos, para allá, cabrón, para allá. Sin violencia, sin violencia, con ustedes, con su familia, con su familia, con su familia. Sin violencia, sin violencia, sin violencia, sin violencia. La verdad que hay carabineros bastante conmocionados, porque la gente se acercó a darles un abrazo, a darles la mano y hacer un pacto de no violencia. Esto es en la esquina de Miguel Claro, con comprensión, frente al Victorino Lastarria. Es un momento muy, muy, muy especial. La verdad que hay carabineros bastante conmocionados, conmocionados, con su familia, con su familia, con su familia, con su familia. Conextualmente, con su familia, con su familia. Son uno y con su familia. Un abrazo para todos Fue un momento muy lindo Muy especial Muy especial